Así que hablemos con este señor y digámosle qué podemos hacer con estas almas. Podemos hacer, por ejemplo, las llaves de los cofres específicos de cada bioma que encontramos en la mazmorra. Podemos hacer el Megasark, que de hecho creo que tengo los materiales suficientes y es un arma buenísima, lógicamente, para ataque a distancia. Y podemos hacer los discos de luz estos, que se pueden tener cinco e ir lanzándolos uno detrás de otro como si fueran, digamos, boomerangs muy rápidos. Hacen un buen daño y por lo demás tampoco me gustan mucho, así que no creo que los haga. Veamos qué podemos hacer con estas barritas. En primer lugar podemos hacer el hacha pico, que tiene 200% de poder de pico respecto a 190 y 110% de poder de hacha. Que no es tanto por lo que se ve. 110% respecto a 150%. Vale, vamos a ver qué más. Podemos hacer la armadura completa de este material, que lo haremos a continuación. El Drax, que es equivalente al pico, simplemente lo único que cambia es la apariencia y el funcionamiento en cuanto a los impactos que causa. El taladro creo que es un poco más rápido. Si bien la velocidad es la misma, creo que cada mini impacto que hacemos, por ejemplo, vamos a decir, al picar un bloque es más rápido, no estoy seguro. A mí por lo menos me gusta más el taladro. Y nos va a permitir romper... ¿Qué nos permitía romper? Que antes no podíamos. Algo nos permitía taladrar. Este en concreto. Ah, como odioso, que ahora no me acuerdo. Pues ahora mismo no estoy seguro. Me voy a acordar en cuanto termine de grabar o cuando pase un rato seguro. Bueno, ya lo diré, no pasa nada. Tenemos por aquí esta ballesta también, que dispara muy rápido y demás, buen daño. Tenemos la Excalibur, que aparte sirve como material para fabricar otra espada mejor. También es muy buena, pero me gusta más mi lanza por ahora. Tenemos la lanza Gungnir, que es bastante peor que la que llevo en prácticamente todos los aspectos. Lo único es más rápida. Y por último tenemos por aquí el objeto para activar la luna de calabaza. Y me faltaría el ectoplasma, que lo encuentro en la mazmorra. Entonces, ¿qué vamos a hacer lo primero? Pues la armadura completa, básicamente, de este material. Con, por supuesto, en primer lugar, la máscara, que es la que está orientada al cuerpo a cuerpo. La pechera por aquí. Y los pantaloncitos por aquí. Me lo pongo todo. En primer lugar, el casco, 24 de defensa, 10% más de daño y probabilidad de crítico cuerpo a cuerpo. 10% más de velocidad cuerpo a cuerpo, o de ataque cuerpo a cuerpo. Y el bonus completo, un 19% de velocidad, de ataque cuerpo a cuerpo y de movimiento. Sí, eso es. Velocidad, ataque cuerpo a cuerpo y movimiento, sí. Lo cual no está nada mal. Y de hecho, no sé si se notará mucho. Sí, sí que se nota un montón al dar lanzazos. En cuanto a la pechera, 15 de defensa, 7% de probabilidad de crítico más. Y los pantalones, 11 de defensa, 7% de daño aumentado en general. 8% de velocidad de movimiento aumentado, o aumentada, y ya está. Vale, pues es una buena combinación. No sé cómo me quedo en cuanto al daño y demás, pero creo que tengo más crítico que con la armadura anterior. Y por supuesto, algo más de defensa, 23, 15, 11. 24, 15, 11. Uno más, en serio. Pensaba que iba a ser una diferencia más abismal, pero sí. Y como veis, tiene un efecto gráfico bastante curioso. Dejamos una especie de sombra atrás y estamos como vibrando continuamente. Así que no está mal. Vale, pues pensaba que iba a poder hacer cosas mucho más útiles con esto. Pero ya se ve que tampoco son tantas cosas. Por supuesto, el taladro sí que lo tengo que fabricar por aquí. Y vamos a dejar en este cofre, por ejemplo, esta armadura completa. Vamos a tirar esto a la basura, basura. Pociones... Las voy a dejar, por ejemplo, aquí dentro. Tal que así. ¿Y qué más? Esto por aquí. Esto fuera. Y ya está, creo, ¿no? Lo único, vamos a ver en un momentito estas plumas. Que son para las alas congeladas. Junto a 20 almas de vuelo. De acuerdo, tampoco tiene mucho más misterio. Ahí llega la Steampunker. Estaba viendo el mensajito de los que iban llegando, que eran los que habían muerto. Vamos a recolocarlos en sus casas. Esto está correcto. La Steampunker la vamos a traer aquí arriba. Por ejemplo, ahí. Y el hechicero también debería estar por ahí arriba, que se ha quedado en mi habitación. Y no me gusta un pelo. Que ande ahí, junto a mi cama. Y el vendedor de ropa debería estar aquí arriba, ¿no? No, pues lo pongo yo ahí. Creo que está todo en orden. Sí, en principio sí. Vale, ahora que hemos matado a un jefe de estos mecánicos, esto lo puedo vender aparte. Lo voy a vender ahora mismo. Pero sí, ahora que hemos matado a un jefe mecánico, creo que algunos de ellos nos venderán cosas nuevas. Entonces, esto para ti. Mira, es un buen sistema para sacar pasta. Matar al destructor. Dos platinos por estas almas. De acuerdo. Y vamos a guardar aparte por aquí algunas cosas, como las barritas. Ahí estamos. Esta armadura. Y el globo lo voy a guardar en su sitio. Lo único, debería reforjar las alas, si es posible. Aquí mismo. Ahí viene la señorita, no te caigas a la lava. Bueno, ya estaba claro que iba a ocurrir. Ahí estamos. Entonces, sacamos pasta de la caja fuerte. Vamos a sacar, por ejemplo, yo creo que dos platinos, sería lo suyo. Del límite para gastarme las alas, en reforjarlas. Y aquí estás. Reforjar. Eso no. El talador lo voy a dejar como está. Podría reforjarlo para que sea más rápido o cosas así, pero... No creo que merezca la pena. Las alas, 50 de oro cuesta. Reforjarlas. Wow. Bien. Por ejemplo, cuatro de defensa más. Me vale perfectamente. Hubiera preferido daño o crítico, pero teniendo en cuenta que cuesta un pastón, me doy con un canto en los dientes. Entonces, vamos a tirar esto así, esto así, esto así, y esto así. Y al recogerlo, espero que se apile correctamente. Vale. Entonces, ahora vamos a comprobar si me venden algo diferente cada uno de ellos, a toda prisa. Vamos a hacer negocios con la Steampunker, si es posible. Tú no. Tú no. Tú me das igual, que solo vendes pintura. Tú tampoco, nada especial. Tú me vendes paredes de la jungla, pero no sé si tiene que ver. Tú, cohetitos y eso. Nada. Nada. ¿Tú tampoco? Vale, tú sí. Tú sí que me vendes cosas nuevas. El cañón de conejos. No sé si tiene tampoco que ver directamente, porque hay muchas condiciones que no me acuerdo ahora mismo con los vendedores. En plan que, por ejemplo, igual te venden algo si es el cambio de luna, de luna nueva a luna llena y demás. Cosas así un poco curiosas y extrañas. Pero sí, este me vende el cañón de conejitos. Y lo utilizamos con conejitos explosivos. Parece ser que es prácticamente igual que este cañón, solo que hacen 50 más de daño. Y no sé si, aparte, pasearán por ahí antes de explotar. Vamos a verlo, pero... O simplemente saldrán disparados y después explotarán. Me voy a tener que comprar otra caja fuerte. De hecho, mira, lo voy a hacer ahora mismo. Porque esto de andar colocándola y demás es un poco engorro, sinceramente. Vamos a dejar... Mierda. Esto así y así, por ejemplo. Y ahora vamos a comprar eso. Otra caja fuerte para llevar yo encima. Lo suyo es ir colocándola para optimizar el dinerito que gastamos. Pero bueno, personalmente me gusta más tener una por ahí. Y no tener que andar sacándola del inventario. Vamos a comprar un par de ellos y lo probamos. Y a ver si cuando me alejo de la zona, la otra señorita decide venir. El sombrero y se queda porque no vale casi nada. A ver... Vamos a ir a una buena zona para hacerlo. Donde no me importe romper cosas en el caso de que se rompan. Por ejemplo... Voy a ponerlo aquí. Y así. Va a morir el hombre Z, pero bueno. ¡Oh, oh, oh! Vale, vale. Como me suponía, no explota el contacto. ¡Ah! ¡Uah! ¡Qué susto me ha dado, eh! Susto, susto no, pero... Me ha hecho pensar, uff. Llego a quedarme al lado justo. Sí, explotan con el tiempo simplemente. Supongo que igual al contacto, pero cuando ya están en posición o algo similar. Bueno, curioso, cuanto menos. El daño es bueno, pero tampoco lo veo viable. Vale, teniendo en cuenta el precio de los proyectiles y que con cualquier arma de esta, digamos, situación actual en la cual estamos, en el hard mode, en poco tiempo vamos a hacer ese daño. Así que no es gran cosa precisamente. ¿No me dejáis colocarlo por aquí o qué? Cago en la leche con lo bonito que iba a quedar ahí. Como el otro en la rama. Con clic derecho lo movemos al igual que el otro cañón y así podemos colocarlo como queramos. Vale, y poco más. Entonces, esto por aquí completado. Lo único, vamos a dejar en este cofre estas plumas junto a las que tengo de arpía. Vamos a hablar con la señorita. Hola amiga. Esta nos vende el Clentaminator, que es un objeto que nos permite crear y destruir biomas utilizando diferentes tipos de soluciones. Por ejemplo, aquí nos vende por defecto la solución verde que nos permite purificar. Básicamente, creo que es dejar de forma natural el ambiente. Es decir, si tenemos por ejemplo crimson, lo dejamos en hierba verde o en tierra normal. Por eso mismo no he estado muy pendiente de detener el crimson y demás, porque con esto voy a poder modificar los biomas fácilmente. Este se supone es como una especie de lanzallamas y simplemente atraviesa los bloques y con la solución que queramos vamos convirtiendo la zona. Pues en este caso purificamos o podemos utilizar la solución para crear crimson o corrupción o selva creo o bioma de setas brillantes. Más o menos esa serie de biomas. Luego también nos vende el Jetpack, que nos permite volar y caer lento. Más o menos es parecido a las alas, solo que si mantenemos pulsado arriba subimos mucho más rápido. Con lo cual para algunos jefes puede ser práctico el utilizar esto para escapar verticalmente a toda velocidad. Pero por lo demás creo que la altura máxima y demás no es de los mejores de su estilo en cuanto a las alas y eso. Luego tenemos por aquí el solidificador, que nos permite fabricar objetos. Creo que esto nos permite básicamente hacer bloques de gel. Así que lo voy a colocar por ahí. Por ejemplo aquí abajo. Y ahora aquí tenemos bloques de slime, básicamente utilizando el gel. Vamos a fabricar unos cuantos, diez por ejemplo. Porque a su vez son material. Vale, sí. Es lo que me suponía. Podemos fabricar objetos específicos relacionados con ello. Con lo cual, en lugar de mirarlo aquí, vamos a hablar con Daniel. Y le preguntamos. ¿Solo mesa de trabajo de slime? ¿Y bloques congelados de slime si lo combinamos con bloques de hielo? ¿Solo eso? Que raro, ¿no? Vamos a hacer una mesa de trabajo. A ver si nos da... No, porque lógicamente si fuera por eso ya nos lo mostraría él también. Pues pensaba que se podrían fabricar más cosas, pero parece ser que no. Que es un poquito soso en ese sentido. Pero sí, para eso sirve en principio. Vamos a ver si tiene algún valor. El bloque. No, no tiene valor. Y vamos a ver qué apariencia tiene. Pues básicamente esta. Y supongo que lo podremos pintar con los diferentes tipos de pintura y así hacer alguna decoración. Un poco más. Voy a colocar esto por aquí en su sitio. Ahí, por ejemplo. Correcto. ¿Y qué más qué más tengo que hacer? Vale, tengo que continuar revisando lo que me vende. ¿Dónde se ha pirado? ¿Se ha pirado afuera o ha subido a su habitación? Ha subido a su habitación. A ver, señorita. Vale, también me vende... Bueno, en primer lugar vamos a ver estas gafas porque simplemente creo que las vende por el evento de Halloween. No estoy seguro. Pero podría ser así. Y son simplemente gafas decorativas de estilo steampunk. Como estáis viendo. Nos vende también engranajes con los cuales podremos fabricar creo que también diferentes tipos de decoraciones. La solución verde. Y por último solo queda el teletransporte o el teletransportador. Que son como unas plataformas que las podemos conectar con cable simplemente. Y haciendo... Y voy a decir click, pero no. Accionándolas con algún elemento podemos ir de una a la otra. Es tan simple como eso. Voy a hacer una pequeña demostración para que lo veamos. Pero bueno, no tiene ningún misterio. De hecho, necesito en este caso otro más, otro interruptor. Está muy bien, sobre todo para poner, por ejemplo, uno aquí en mi casa y poner otro en el crimson o en la jungla. Y vas de un lado a otro en un click. La cuestión es que el camino primero tienes que hacerlo, lógicamente, con los cables uno a uno. Es decir, ir extendiendo el cable por ahí. Entonces vamos a poner esto así, por ejemplo. Asimismo. Solo para verlo en acción. Y ponemos aquí una plataforma de teletransporte. Vale, no tiene la forma que yo esperaba. Y queda un poco descuadrado. No es importante, pero ya que lo hacemos, que quede más o menos bien. Justo así no. Supongo que lo suyo es meterlo en la tierra o bien hacer una plataforma específica para ello. Pero bueno, aquí tenemos uno. Y vamos a poner el otro, por ejemplo. Pues, nada, tampoco hace falta que vaya tan lejos. Lo pongo por aquí y luego lo recojo y ya está. Quito este árbol, quito este árbol. Y hacemos lo mismo. Hasta ahí. Ahí, quitamos esto. Aquí. Así. Y en el centro, el teletransporte. Vamos. Malditas hierbas. Ahí estamos. Y ahora, pues eso simplemente, con la llave inglesa, conectamos. El uno con el otro. Hasta ahí. Y vamos a colocar esto, pues, por ejemplo, aquí. Y aquí. Claro, y si no lo conecto, mal vamos. Así. Y así. Ahora sí. Pues ahí tenemos. El teletransporte. Como digo, muy práctico, lógicamente, para para movernos de una posición a otra del mapa. Y la verdad es que hacía falta, sobre todo en mapas de tamaño medio como este, o sobre todo en los grandes. Hacía mucha falta en el juego. Así que genial. Por lo tanto, lo voy a recoger ahora. Y de momento no lo voy a usar. Pero, no, con este. Pero próximamente, seguramente fuera de grabación, conectaré diferentes zonas alejadas. Y de ese modo será muy, muy rápido el desplazamiento. Y muy cómodo. Lo cual se va a agradecer, sobre todo, pues eso. Para grabar, será mucho más cómodo. Ya que iremos directamente al grano, como quien dice. Así que voy a dejar aquí las herramientas correspondientes. Y vamos a ver lo que podemos hacer con esos engranajes. Que es lo último que nos falta por revisar de esta señorita. Vale. Así mismo. Tiro, tiro, tiro. Y esto lo recoloco así. Vale. Señor guía. Espera. Antes de nada, vamos a mirar una cosa. ¿Qué hora es exactamente? Las 12.12 am. Vale. Me da tiempo a hablar con usted. Y después... Bueno, no tanto tiempo. No. No, no, no. No me da tanto tiempo. Vamos a recoger el ojo mecánico. Me voy a enfrentar a los gemelos intentando matar los cuerpo a cuerpo. Me van a matar. Os lo digo ya de antemano porque... No es un jefe para atacarle cuerpo a cuerpo precisamente. Pero bueno. Lo vamos a intentar igualmente. Y lo suyo además es tener una plataforma muy larga para ir corriendo y escapando de ellos. Y no es el caso ahora mismo. Esto así. Y una de estas, por ejemplo. Y yo creo que así por ahora es suficiente. Lo único... Vamos a dejar la pasta. Asimismo. Lo dicho. Este estadio no es para ese jefe. No sirve para ello. Pero bueno. Aún así, lo voy a intentar. Lo único... Si me da tiempo... No. Simplemente me voy a ir corriendo y ya está. No voy a poner plataformas, pero podría poner por ahí encima. Y así enfrentarme a él. El problema principal es que, como veis, guardan las distancias y atacan a distancia. Lo bueno es que sí les afectan los debuffs y aparte de vez en cuando atacan así cuerpo a cuerpo. El problema es que el señor este de ojo verde, espasmatismo, en cuanto cambie de fase el capullo de él me va a empezar a tirar un fuego de esos verdes, un fuego vil, que me va a poner fino. Y por lo tanto no me hace ninguna ilusión. Y aparte, lógicamente, como tengo que ir cuerpo a cuerpo para atacarle, pues no tengo forma de evitar eso. Y tampoco es que pueda yo permitirme estar mucho tiempo en contacto con ello. Así que vamos a intentar ser sabios y aprovechar cuando embiste para atacar. Y el resto del tiempo intentar huir lo más lejos posible. Hasta que se le pase. Si mata a este que le mate, no pasa nada. Ahora es el momento de atacar, pero una pocioncita no viene mal precisamente. Y ya cuando acabe con él, pues lo tendré un pelín más sencillo. Si bien el otro también mete con los láseres bastante, pero menos, vamos. Uf, 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 uf. Vamos, vamos, vamos. Un poquito más. Pero sí, lo suyo para estos es atacarles con magia o a distancia. Qué pena que no tenga conejitos en el inventario ahora mismo. Vamos, soltadme más caramelos. Vale, uno está muerto ya. Y ahora queda el otro capullo. Que no me hace tanto daño, pero dispara muy rápido. Y aparte, pues no se me acerca. Me tiene miedo. Pero bueno, al menos quiero pensar que no me va a matar. Así a simple vista. Lo bueno de la lanza esta, una de las muchas cosas buenas que tiene, que no sé si llega a comentarlo, pero supongo que os habéis fijado, es que las setas también hacen daño. Es decir, yo hago así y ahora el pasar se hace daño. Así que eso podemos usarlo a nuestro favor si vamos corriendo de espaldas, ya que él va pasando por esa zona con las setas y recibe daño. De ese modo, ya puedo utilizar poción, así que todo es alegría e ilusión. Y ahora ascendemos. Buah, vaya ráfaga de láseres. Pues vencido. Cuerpo a cuerpo, pero nada recomendable, vamos. Y me ha soltado, por supuesto, almas de visión. Así como las correspondientes barras santificadas, que las vamos a dejar por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!